Nos vamos a la provincia de Córdoba, situación en un boliche, recién y lo vamos a repasar otra vez el audio porque seguramente te genera indignación, pero ya lo sumamos al doctor Sergio Cortés que es el abogado que representa a la parte denunciante en este caso, este caso de discriminación en la provincia de Córdoba ¿Cómo anda doctor? Rubén Suárez lo saluda, gracias por la comunicación ¿Cómo le va Rubén? Un gusto Bueno doctor, recién escuchamos, a ver, quédese en línea, pon otra vez el audio Así un relacionista público, así un relacionista público le decía a la amiga de la denunciante ¿Por qué esta chica no puede entrar al boliche? Escuchen Esa piba, no está ni siquiera para entrar al boliche, no es la onda de Divi, esa piba ¿Sí? Te lo digo así una Divi es el boliche Porque, o sea, espero que la otra chica no sea como ella, porque si no están mal dados los bips ¿Sí? En ese caso yo me tendría que hacer algo porque están mal dados los bips Estamos hablando de bips, gorda, es una carpa que es bips, si te dice gente, bips, boludo O sea, esa chica, como te digo, a ojos desde la puerta ni siquiera está para pasar ¿Sí? Yo sé que es tu amiga y toda la huevada, pero bueno, a Divi va a cierta clase de gente de una onda Que no es para todos, ¿entendés? No es para todos, así decía este relacionista público La amiga recibe este audio, me imagino que se lo comunica a esta chica y después le llega esta denuncia a usted, doctor Efectivamente Es más, el audio lo recibe a la hora de haberse presentado Porque este contexto lo aclaro porque hay muchas versiones La situación fue la siguiente, se juntan una tarde, estaban celebrando la previa del día del amigo Fue el viernes, el 19 de julio Esta chica, la que hace, la que viraliza el audio Sí Recibe el audio en Whatsapp Tenía que ir a retirar unas entradas al frente del patio Olmos Sí Con la entrada bips Entonces, como estaba con la chica esta, mi clienta Le pide que la acompañen Van las dos, retiran la entrada y se van Esto lo que quiero aclarar es que mi clienta no iba a ir al boliche La cinta VIP no era para ella Ok Recibe esta discriminación por el solo hecho de acompañarla Y tener ese contacto visual en ese momento Claro, el relacionista público allá Él, según su mirada, ¿no? Terrible, como que le dice, bueno, que no venga Imaginándose que la acompañaba para ir a la fiesta Ya la dio de baja por las dudas Claro, por las dudas le mandó el audio Y le pidió que la otra amiga tampoco sea como ella Una cosa bastante desagradable de escuchar el audio, además Sí Y ahí, bueno, ¿qué presentación hicieron ustedes? Por el momento, lo único que presentamos fue INAI Hicimos la denuncia Claro, está muy bien Hemos intimado a través de cartas de documento Buscando la buena fe de ellos y la voluntad de solucionarlo extrajudicialmente Por el momento no hemos tenido respuesta Hemos intentado, es más, le hemos dado tiempo antes de iniciar la demanda Sí En donde nos hemos comunicado por WhatsApp, por teléfono Hemos buscado, tanto a los dueños del boliche como a este público Intentar una conexión y de hablar y de solucionar el tema Doctor, ¿y qué le respondió la amiga de su defendida? ¿Qué le responde a este relacionista público? Más allá de decirle, mirá que mi amiga no va a la fiesta Pero esa no es la cuestión, porque ¿por qué no podía ir si quería hacerlo? ¿Qué le responde a este hombre? No, eso primero, que lo escuche con ella Sí Obviamente la charla siguiente es una discusión En donde se enoja, se enoja por este motivo Él sigue dando explicaciones, él sigue confiado en que lo que estaba diciendo está bien Claro Entonces, bueno, ahí es donde se corta toda la conversación entre la amiga y este relacionista público Ok O sea que esto, por lo que da a entender, pareciera una práctica bastante habitual, ¿no? Esta de que vos entrás, vos no, depende de la apariencia, depende de lo que ellos creen, ¿no? Pareciera bastante común por cómo lo comunica este hombre Así es, es muy común, está muy naturalizado Creo que es una actitud que tiene que ir erradicándose Por lo menos acá de Cómodo, en la ciudad Sí En la mayoría de los boliches Sí Sábado a sábado, viernes a viernes Sucede un hecho de esto En distintos tipos Es más, si ven la publicación que se hizo en Instagram Hay un montón de personas que dicen A mí me pasó en este lado, a mí me pasó en este otro, me pasó con un amigo Claro, sí Sí, sí, es verdad Hay un conocido, por lo menos, que le haya pasado esto Pasa que, si bien hay acá en la provincia de Córdoba, perdón Sí Hay una ordenanza municipal que regula todos estos hechos Sí Y lo estamos considerando como falta de graves Carecen las denuncias, entonces Por ahí Claro La falta de denuncias hace creer de que no existen estos hechos ¿Hubo unas disculpas del relacionista público o del boliche? No, no, eso es lo que estamos esperando nosotros Nada Nada Nada, ni siquiera responde a los mensajes o llamadas Claro ¿Y cómo puede avanzar esto? ¿En el INADI, por ejemplo, o en la justicia? ¿Hasta dónde puede llegar una denuncia? En la práctica, ¿no, doctor? Usted conoce estos casos ¿En qué puede llegar? ¿En un pedido de disculpas? ¿En una demanda? ¿En qué? Claro, en el INADI lo que se busca principalmente es una solución amistosa O sea, buscan contar las partes Correcto Y que se solucione ahí Y que no vuelva a pasar, ¿no? Que eso es importante También que no hace otros casos Obviamente A esta chica Claro Había un audio O de quedarse en casa Que si te metes en las páginas Hay un montón de comentarios En esta oportunidad Referido con lo que sucedió En la provincia de Córdoba En un rato